Hola, mi nombre es Serena, y esta es la historia de cómo pasé de ser camarera a ser dueña de una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Pero antes de continuar, haz clic en me gusta y suscríbete. Creo que supe que mamá era un poco loca desde que era un bebé. Siempre me besaba, me controlaba la temperatura y me llevaba a su lugar favorito, la clínica gratuita. En mi tercer cumpleaños estaba a punto de apagar la vela de mi cupcake cuando mamá gritó de repente. Serena, saca la lengua. Era morada. Genial. Mi madre flipó en colores, me lió en mantas y me llevó a la clínica. Mi bebé tiene una enfermedad rara. Tienes que creerme esta vez. El médico inspeccionó mi boca. Se comió una piruleta. ¡Oh, Dios mío! ¡Una piruleta! Le puso así de enferma. ¿Ella va a sobrevivir? Señora, acaba de comerse una piruleta morada. Su hijo está perfectamente bien. Deje de venir aquí y déjeme en paz. A medida que crecía, mi vida se volvió aún más loca con mamá, siempre convencida de que teníamos una enfermedad grave. Ni siquiera podía mantener un trabajo por mucho tiempo porque siempre la despedían por tomar tantas licencias por enfermedad. Pero en mi sexto cumpleaños me llevó a un parque de diversiones para darme un regalo poco común. Cuando me bajé del tío vivo, de repente sentí que mi ojo izquierdo comenzaba a temblar y no pude hacer que se detuviera. Algunos extraños pensaron que estaba siendo muy linda guiñándoles un ojo, pero mamá parecía realmente alarmada y me llevó directamente al hospital. Los médicos realizaron algunas pruebas y concluyeron que el guiño involuntario era una afección menor llamada blefaroespasmo, generalmente provocada por la excitación o el estrés. ¿Blefa qué? Eso ni siquiera suena menor. Es perfectamente inofensivo. Un pequeño procedimiento lo solucionará. Pero no teníamos dinero para ello. Es solo un pequeño guiño, ¿verdad? Estará bien, estarás bien. ¿Qué puede salir mal? Resulta que mucho. Unos meses después de eso, mi madre consiguió un trabajo como asistente de maestra en una escuela muy elegante. Estaba emocionada porque eso significaba que podía ir a esta escuela gratis. Pero el primer día en la primera clase terminé guiñando un ojo a nuestro viejo y malhumorado profesor de matemáticas. Parecía que le escupí. ¿Cómo te atreves a guiñarme un ojo, niña traviesa? Señorita, no puedo evitarlo. Es una condición llamada blefaroespasmo. ¿Crees que eres muy inteligente diciendo grandes palabras y yo soy una bufona? Deja de inventar tonterías y deja de hacer eso. No puedo. ¿No puedes o no quieres? Lo haría si pudiera, pero realmente no puedo. Todos a mi alrededor se estaban cayendo de sus sillas riendo, cuando de repente una chica habló. Señorita, no me diga que es demasiado inteligente para su clase. ¿Qué? Nunca te había visto antes. Está bien, señorita, sábelo todo. ¿Por qué no resuelves esta pregunta? Oh, señorita, ¿puedo? Mi tutor de matemáticas de China me enseñó esto. No creo que ella lo sepa. Mira sus zapatos. Se ve pobre. Caminé hasta el tablero y lo resolví en un segundo. Un alumno de primero podría resolver eso. Supongo que tener un tutor elegante no hace que nadie sea inteligente, si es como tonto. Después de eso, Bárbara juró vengarse de mí. Ella siempre me estaba engañando para hacerme parecer idiota. Una vez ella les dijo a todos que yo estaba apestosa y que me había cagado en los pantalones. ¿No fue así? También. Acabo de verte guiñar de nuevo. Serena, apestosa. Tuve que bajarme los pantalones y de repente todos se echaron a reír. ¿Podemos ver tus bragas? ¡Qué idiota! En cuarto curso me seleccionaron para un importante discurso de Navidad, pero durante el ensayo de repente me di cuenta de que no tenía el papel del discurso encima. Me sentí muy nerviosa y comencé a hablar de memoria, pero mi guiño se activó y el director se veía realmente molesto. ¿Crees que esto es una broma? Tienes que realizar este discurso frente a monjas y sacerdotes. ¡No lo estás haciendo, Bárbara! ¡Lo harás! Bárbara saltó al escenario y comenzó a leer un periódico. ¡Era mi discurso! Pero las cosas empeoraron cuando llegamos al octavo curso. Y los chicos empezaron a prestarme mucha más atención. Un día en el gimnasio, Bárbara se aferraba a su novio deportista como una serpiente. Cuando accidentalmente le guiñé un ojo, dejó caer a Bárbara al suelo y corrió directamente hacia mí. ¡Ese guiño robó mi corazón, Serena! ¿Serás mi novia? ¡Ew! ¡Tú ya tienes una novia! Ya no. Trató de besarme, pero en ese momento un estilete volador golpeó mi cabeza. ¡Aléjate de mi hombre, ladrona de novios! Al escuchar eso, otra chica habló. Ella también lo hizo con mi novio, y ahora él no puede dejar de hablar de ella. Otro deportista intervino. Mi novia y yo rompimos porque nos guiñó un ojo a los dos. Espera, ¿cuándo sucedió eso? Segundos después, el gimnasio se llenó de zapatos voladores mientras trataba de correr por mi vida. Afortunadamente, en ese momento alguien gritó. ¡Chicos, hay un chico nuevo! ¡Y está súper bueno! En cuestión de segundos, todas estaban fuera de la puerta. ¡Uf! Un chico mantendría a estas chicas distraídas durante semanas, pero cuando lo vi, tuve que admitir que era un muñeco total. ¡Clase! Me gustaría que conocierais a Víctor, un estudiante de intercambio de Rusia. Se unirá a nosotros este año escolar. Sin una palabra ni una sonrisa, se dirigió a su asiento. Bárbara se volvió hacia mí y siseó. Puedes tener todos los chicos que quieras, pero Víctor es mío. ¡Aléjate de él! ¿De qué estás hablando? Ni siquiera estoy haciendo nada. ¡Todavía! Durante los días siguientes, Bárbara siguió a Víctor como un cachorro desesperado, pero el tipo no tenía emociones, como un robot. Ni siquiera le devolvería la sonrisa a nadie. Pero un día Bárbara me vio mirándolo a escondidas y me empujó por detrás. Me hubiera caído a mi muerte, pero gracias a Dios, alguien me salvó. ¡Fue Víctor! Mientras me sostenía en sus brazos, nuestras miradas se encontraron y... le guiñé un ojo. Inmediatamente me tiró al suelo. Ese fue el guiño más estúpido que he visto en mi vida. Por favor, no vuelvas a hacer eso. Bárbara estuvo a su lado al instante. Ella siempre está haciendo eso. Es un bicho raro. Te presentaré a los chicos geniales aquí. Con eso ella pasó su brazo por el de él y se alejaron. ¡Qué idiota! Me iba a vengar de este tipo. Al día siguiente lo encontré en la biblioteca jugando al ajedrez con los demás. Y por supuesto siguió ganando. ¿Quién era este chico, el maldito perfecto Edward Cullen? Cuando terminó de golpear a todos, me dejé caer en la silla frente a él. Uno de los chicos gritó. ¡El perdedor le pagará al ganador mil dólares! Los rusos son monstruos en el ajedrez, Serena. Vas a dar vergüenza. Traje saliva. No podía pagar ni diez dólares. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Tenía que ganar. Comenzamos a jugar y para mi sorpresa le dije a que maten solo cuatro movimientos. Él me entregó un cheque y se fue sin decir una palabra. En ese momento me di cuenta de lo más loco y lo seguí afuera. Oye, ¿me dejaste ganar a propósito, no? De repente se acercó a mí hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. ¿Qué estás haciendo? Se acercó aún más y luego me susurró al oído. De nada. La sangre me subió a la cara con ira. ¿Cómo te atreves a subestimarme? Toma tu estúpido dinero. Rompí su cheque por la mitad y me alejé. ¡Qué idiota arrogante! Pero cuando llegué a casa casi deseé haber cogido el dinero. Encontré a mi madre acurrucada en la cama llorando histéricamente. Mamá, ¿qué pasa? Lo siento, cariño, pero tu madre te falló. Dejé mi trabajo hoy. ¿Pero por qué? Estoy casi segura de que tengo gripe aviar. Pero mamá, solo los pájaros contraen la gripe aviar. No lo sabes. Leí en las noticias que se está extendiendo como loco. Y no voy a salir de casa, lo siento mucho, pero tendrás que abandonar esa escuela. No tenía idea de cuándo volvería a trabajar mamá y necesitaba conseguir un trabajo de inmediato. Durante el fin de semana encontré un trabajo decente como camarera en un restaurante de comida rápida. Al final de cada día tenía un chico esperando para llevarme a una cita porque le había guiñado un ojo. Por muy molesto que fuera explicar la condición una y otra vez, mi guiño me dio muy buenas propinas. Un día mientras estaba trabajando, entró un grupo de chicos y vi a Bárbara y Víctor entre ellos. Tan pronto como me vio, sonrió con malicia. Hola, señorita fea, tonta y arruinada. ¿Te perdiste un lugar? Luego vertió un vaso de refresco por toda la mesa. Para mi sorpresa, Víctor se levantó de un salto al instante. ¿Qué estás haciendo? Esto es estúpido. Empezó a limpiar la mesa con pañuelos de papel. Nuestras miradas se encontraron y antes de que pudiera detenerme le guiñé un ojo de nuevo. Con eso Bárbara se convirtió en una maldita Karen. ¿Dónde está el gerente? Exijo ver al gerente. Esta imbécil está intentando ligar con mi novio. Esa bruja iba a hacer que me despidan. Afortunadamente, Víctor intervino y la sacó a rastras. Ella no es mi novia. Y ella no me guiñó el ojo a mí. Recibí una advertencia de mi jefe y después de eso me hizo usar lentes polarizadas en el trabajo. Un día después de mi turno de noche, mi jefe me pidió que tirara la comida sobrante al basurero afuera. ¿Pero por qué querrías hacer eso? Hay tantas personas sin hogar por todas partes que podríamos dárselo. Dirijo un negocio, no una organización benéfica. Haz lo que te digo. Saqué la bolsa y vi a muchos mendigos y niños sin hogar haciendo fila alrededor del contenedor de basura para buscar comida. No en mi turno. En secreto les di toda la comida y comencé a tomar el turno de noche todos los días. Fue genial poder ayudarlos a todos, pero solo dos semanas después, cuando estaba a punto de distribuir la comida, mi gerente saltó detrás del contenedor de basura. Me arrastró adentro. Tú, ladrona, ¿cómo te atreves a regalar mis cosas así? ¿Ladrona? Toda esta comida acaba en la basura. ¿Qué sucede contigo? No hará que tus ganancias sean menores si eres amable con los demás. Bla, 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 bla. Sal de mi cara. Estás despedida. No trabajaría con un monstruo como tú de todos modos. Sí, sí, veremos cuando necesites dinero. No lo hará. La voy a contratar para que trabaje para mi padre en su hotel de cinco estrellas. No volverá a este vertedero. Me di la vuelta para ver a Víctor. No sabía si estaba bromeando, pero ahora era mejor seguir el juego. Así que lo tomé del brazo y me alejé, sacándole la lengua a mi exjefe. ¿Estabas bromeando antes? No, por supuesto que no. Quiero a alguien como tú en nuestra empresa. La honestidad y la bondad son cualidades raras, y las tienes las dos. ¿Por qué me ayudas, Víctor? Porque creo que estoy enamorado de ti, Serena. Y tu sonrisa. Y tu guiño. Y tu gran corazón. Ya no puedo ignorarte. Lo intenté cuando pensé que eras solo una cara bonita. Pero eres mucho más que eso. No puedo ignorar tu amabilidad. Mi corazón latía como loco. ¿Acaba de decir que me ama? También me gustas mucho, Víctor, pero yo no soy como tú. Eres tan rico. Y yo... No. Yo... En ese momento se inclinó y me besó. Cuando finalmente nos separamos, dijo... No me importa nada de eso. Víctor y yo empezamos a salir, y por supuesto esto significaba que Bárbara se estaba volviendo loca. Un día se presentó para quedarse en el hotel y exigió que me enviaran a limpiar su habitación. Cinco minutos después de que yo saliera, ella comenzó a armar el infierno, diciendo que le había robado su dinero y su reloj. No toqué nada, psicópata. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Eres solo una sirvienta y una ladrona. Y con eso empezó a tirar cosas y exigió que me despidieran instantáneamente. Me volví hacia mi gerente. ¿Puedes revisar mis cosas? No me llevé nada. Voy a demandar al hotel si no la despiden ahora mismo. ¿O podríamos expulsarla a usted por tratar mal a mi personal y dañar mi propiedad? Me di la vuelta con alivio para ver a Víctor quien hizo que se la llevara el personal de seguridad de inmediato. Al día siguiente, para sorpresa de todos, Bárbara estaba sirviendo el almuerzo en la cafetería. Resulta que Víctor había amenazado con demandar al padre de Bárbara y dijo que la única forma de que lo dejaría pasar era si ella trabajaba como la señora del almuerzo durante todo el año. Después de eso, Bárbara nunca volvió a meterse conmigo y me gradué de la escuela secundaria como la mejor de mi clase. Víctor y yo obtuvimos títulos en administración de hoteles y después de graduarnos de la universidad, me pidió que me casara con él. En nuestra fiesta de compromiso también anunciamos el lanzamiento de nuestro programa especial de bienestar, donde toda la comida extra de los hoteles se entregaría a los refugios y las personas sin hogar. Poco después nos mudamos a Londres para montar otro hotel. Recibí un pequeño procedimiento para arreglar mi guiño. Ahora cuando hago un guiño, lo hago en serio.